Coincidimos que López es un bandido, si podemos coincidir que López es un bandido, hoy conderemos a López, mañana el que sea. Pero coincidamos que este tipo que se quedó con 8 mil millones de mangos de la gente, de los impuestos, es un delincuente. Si coincidimos en eso, mañana matémoslo al que quieran. Y yo te juro que vengo, pero me presto, pero con todo el afecto del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar con López, me dijeron que ese tipo me iba a ayudar con el tema del transporte, que era un problema social. Y el tipo lo único que quería era el casino en la ciudad de Córdoba. Lo dije en el 2004, se lo dije a Néstor en la cara, a Gabriela, fui y le dije, loco, me mandaste a hablar con este tipo. Y el tipo no me vino a hablar de los bondis. Me dijo que quería poner un casino en la ciudad de Córdoba, que es la única ciudad de un millón de vecinos que no tiene que traga moneda. Me sentí una prostituta, porque el tipo me dijo, te quiero bancar 10 campañas electorales. Y te quiero decir esto, pero no, porque estos tipos son los que terminan destruyendo también la política. Cuando el tipo te dice, yo le banqué la primera campaña a Néstor, cuando fue candidato a intendente en Río Gallego. Y a partir de ahí le empecé a bancar a este, y le banqué a este, y te tira el mapa político, porque así me dijo juez. Y vos cómo te financia, ¿sabes? Y te empieza a decir a este, y vos decís, pero no, pero mirá que este radical, este peronista, a todo. Estos tipos con la plata de nosotros, bancan y destruyen, corrompen, prostituyen la política, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no lo van a hacer con los jueces? Entonces, si el tipo dice que tuvo o secuestra, está claro que paga un rescate. Los políticos no son ninguna víctima. No, no, no estoy hablando de la conducta de estos tipos. Hoy es lo que. Para que una empresa...